¡Suscríbete al canal! Pero hay pensamientos dirigidos hacia la familia cáncer, escorpión y piscis. Cuando dices así, así breve, en el nombre de la mano y victoriosa presencia, digan algo así, Padre mío, fuerza divina, Jesús el Cristo. Por cierto, el de Jesús el Cristo, tú sabes Alfredo, tiene otros nombres antiguos, José o Ben José, Isa, con doble S, Joshua o Yashua. Y dices así, envíseme con tu santo manto para poder realizar puntos suspensivos. En el momento en que ustedes, lo he repetido varias veces, se envuelven, según la metafísica, con el nombre de la magna presencia, el rayo violeta es importante, Alfredo, porque ese color, según los místicos, los santos y la iglesia católica, como por cierto, para la iglesia católica ese color sería el luto, pero aquí no, yo me estoy refiriendo al poder de la transmutación, se envísten de ese fuego divino y dices, por el poder del fuego sacro, del fuego magno, del poder ancestral, del poder espiritual, como quieran llamarlo, de Jesús el Cristo, del ser dimensional, puédeme, ayúdame, dame, traspásame, libérame, es decir, son energías importantes porque en el pensamiento es algo que radica como intermediario entre el alma y el espíritu. Fíjense bien a dónde me dirijo, ¿eh? El pensamiento está aquí, el alma está acá y el espíritu acá. Entonces, Gerardo, para que vayan aprendiendo ustedes, resulta que tú puedes tener mucha inteligencia como los acuarios. La bronca es que si no tienen el cultivo del alma y el cultivo del ser, ustedes nada más se quedaron en puro pensamiento. Y fíjate bien, ni siquiera la muerte nos mejora en ideas y pensamientos. Nos quedamos como las bestias peludas que fuimos y estamos atrapados. Es decir, solo el Cristo, un poder de revelación, un poder de resurrección, un poder libertador, es más, podrá haber gente que no crea en él. Crean en un iniciado. Hay un libro que se llama Los Francos Iniciados Editorial Tomo S.A.S.B. Es un libro así de grueso para que vayan entendiendo a qué me refiero. El caso es que si ustedes en la oración del pensamiento dices, en el nombre de la magna presencia, equilíbrame alma, mente y espíritu, Pedro, porque no es lo mismo. Y fíjate bien, Pedrito, hay gente que ni siquiera compara y confunde, van y fíjate, confunden que el alma y el espíritu es lo mismo. Doy este ejemplo. Un punto focal es el espíritu. Los haces son el alma, los diferentes cuerpos avivados por el ánimos. Pero el ser es uno. Nada más lo que pasa es que las almas son diferentes. Pero nosotros tenemos esa misma alma que a través de las vidas se va fortificando y se va enalteciendo a través del embestimiento y de la postura de un ser superior. Hay un libro de Elizabeth Clare Provet que se llama El Poder de la Palabra Hablada o Ciencia de la Palabra Hablada. Es una obra de arte. Y tú, Alfredo, que te gustan las cosas espirituales. Hay un libro escrito en el siglo XIII de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis de la editorial Quieres, una obra de arte. ¿Vieron la oración? Es el equilibrio entre alma, mente y espíritu para poder sobresalir y estar en un estado superior de conciencia. Y vamos a retar.